porque, como decimos siempre aquí, si algo te salva de lo cotidiano es la ciencia. Está en línea Diego Paul, es investigador del CONICET en el Museo Egidio Feruglio de Chubut, revisor de un trabajo que acaba de publicarse en la revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Diego, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Detrás del título descubren un mundo fosilizado a 30 kilómetros del calafate, aparece una historia que es casi parte de una aventura estilo Indiana Jones, en donde ha aparecido, digamos, y hay un potencial de descubrimiento de lo que ha sido el pasado de la Tierra y las especies. Contanos un poco de esto. Bueno, este es un descubrimiento que han hecho colegas del Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires y vienen trabajando hace varios años en la provincia de Santa Cruz, en el sur de la provincia, más precisamente cerca de Calafate, y han dado a conocer, a hacer una muestra muy completa de lo que era la fauna en esa época. Y esto es muy importante porque fue poco tiempo antes de la gran extinción masiva que borró a todos los dinosaurios de la faz de la Tierra. Entonces nos ayuda a entender un poco los momentos previos a este gran cataclismo que azotó a la Tierra y que cambió el destino de la vida en nuestro planeta para siempre. Cuando hablamos del tema extinción masiva, al respecto de esa extinción masiva provocada por el impacto de un meteorito gigante, en algún momento se consideró o se entendió que esa era la verdad absoluta al respecto del tema. En el último tiempo he visto trabajos que relativizan la cuestión diciendo que sí, que efectivamente tuvo un impacto enorme, pero que esa extinción se debió a otra combinación de causas en el planeta. Cuando se habla de eso de extinción masiva, ¿vos estás en la línea de los que creen que es así? ¿O te parece que es solo un elemento en cuanto a un cambio que provocó el planeta en referencia al tipo de especies que había en el mismo? Sí, como bien dices, se está reabriendo esta pregunta en los últimos años. Es indudable que un meteorito de grandes dimensiones impactó en la zona de la península de Yucatán y que eso tuvo un impacto en el clima global y produjo un cataclismo a nivel mundial, eso es indudable. Pero todavía quedan algunas preguntas abiertas sobre cuál era el estado de los ecosistemas y del planeta en momentos previos a este impacto. ¿Ya estaba el planeta en una crisis ecológica de gran magnitud y esto fue como la última gota que rebalsó el vaso? ¿O simplemente era un mundo en equilibrio y este fue el gran cataclismo que desbarató todo? Esa pregunta está abierta, esas dos opciones siguen estando abiertas. ¿Y qué es lo que necesitamos para responderla a esta pregunta? Bueno, básicamente conocer exactamente qué estaba pasando en el mundo justo antes y qué estaba pasando justo después. Y a veces, cuando estudiamos los fósiles de cierta época, lo difícil es encontrar las rocas que tienen los fósiles de la edad adecuada. Encontrar fósiles, por ejemplo, en Argentina de momentos antes de la extinción es muy difícil porque no hay muchas rocas de esa edad tan precisa. Y esto es lo que se ha dado a conocer en Santa Cruz, precisamente eso. Y ahí su importancia. Ahora, ¿cómo era la conexión, desde lo que se conoce? Porque parte de lo que se ha publicado dice que existía, digamos, una estructura, inclusive arbórea, que atravesaba todo lo que es hoy Antártida y llegaba hasta Australia. Esto lleva a pensar en un mundo con una configuración total y absolutamente distinta al que tenemos hoy en la cabeza, ¿no? Sí, totalmente. Teníamos todo el hemisferio sur, este gran continente en forma de arco que unía Sudamérica, Antártida y Australia. Y no olvidemos que también era una época en donde el clima del planeta entero era mucho más cálido que el que tenemos ahora. Entonces la Antártida no estaba cubierta de hielo, sino que estaba cubierta de bosques y era un continuo con lo que es Australia y Sudamérica. Entonces los bosques que estaban en Patagonia continuaban hacia Antártida y probablemente dinosaurios migratorios pudieron pasar de Sudamérica a Antártida y a Australia sin mayores problemas. El otro tema que ahí hay mucho para aprender es la cuestión del nivel de las aguas, ¿no? Claro. También en esta época sabemos que aquí en el hemisferio sur el océano invadió buena parte de lo que es hoy la Patagonia y encontramos fósiles marinos en el medio de la Patagonia, tanto en Santa Cruz como en Chubut como en Río Negro. Pero bueno, estos cambios de niveles del mar también afectan a los ecosistemas, tanto marinos como terrestres. Entonces, como vemos, hay toda una serie de eventos que han ocurrido en esa época que hacen el panorama un poco más complejo de lo que se pensaba. Entonces ya pensamos que había algunos cambios que estaban ocurriendo. Claro, bueno, evidentemente esto me lleva a otra cuestión, ¿no? Que es la teoría de GEA, ¿no? De la Tierra como un ente autónomo que se maneja bajo sus propias reglas y en donde quizás la influencia que nos autoatribuimos no sea de la dimensión en la que la planteamos, ¿no? Totalmente. Cuanto más estudiamos la historia de la vida en la Tierra, más entendemos que no podemos comprenderla si no comprendemos la historia del planeta en sí mismo, ¿no? Y que los cambios climáticos globales, los cambios de niveles del mar global, afectan directamente el destino de la vida en la Tierra. Sí, sí, por supuesto que sí. Contame, ¿cuándo sigue esta campaña, digamos, que están llevando tus colegas en Santa Cruz? Hay pocas campañas en Patagonia entre los meses de noviembre y marzo, es donde paleontólogos de todo el país, a veces junto a colegas del exterior, realizamos las salidas de campo y las investigaciones en el terreno. Claro, bueno, en ese sentido, digamos, me parece que Patagonia Argentina se vuelve cada vez más interesante a nivel global, ¿no? Sí, Patagonia es un lugar privilegiado, hay realmente muchísimos, muchísimos yacimientos y especialmente en la época de los dinosaurios tenemos uno de los registros más importantes a nivel mundial, está entre los tres o cuatro lugares más importantes de yacimientos paleontólogos de dinosaurios a nivel global. Claro. Sí, sí, sí. Y te hago una consulta para cerrar esto. ¿Ha cambiado algo en las tecnologías? Porque hay como una suerte de explosión de hallazgos en la última década. Sí, hay una explosión de hallazgos y creo que es un resultado directo del incremento de la cantidad de científicos dedicados a la paleontología que ha habido en Argentina y de científicos en general que han aumentado en número en los últimos 20 años en el país. Las tecnologías impactan muchísimo en nuestro trabajo, pero sobre todo en lo que es el estudio de los fósiles, por ejemplo, el uso de las tecnologías como las tomografías computadas o los análisis de isótopos son cada vez más importantes. Pero en lo que es el hallazgo de fósiles, básicamente es esta explosión de descubrimientos es el resultado de un incremento de las horas sombre que pasamos en el campo buscando nuevos fósiles y estas exploraciones que se dan precisamente porque hay más científicos activos trabajando en paleontología en el país. Qué bueno eso, qué bueno eso realmente. Diego, gracias por el tiempo y la ilustración, que tengas una buena jornada, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Diego Paul, becario de Conicet.